Hola, buenos días. Pues aquí andamos en la calle de nuevo. Ahora venimos acá para el lado de Vista Cerro Grande, pero esto está muy, muy bonito. Bueno, a mí se me hace bonito porque está muy verde. Aparte de que pues ya estamos, lo que viene siendo la prima de grabar, pero aquí donde ando yo es una ladrillera. Si pueden apreciar, ahí hay quemadores. Vean las condiciones en las que ellos viven. Sí, para poder sobrevivir. Estas calles, créanmelo, yo tengo 45 años y no me había tocado venir para acá. Está muy retirado de donde... Lo que viene siendo la parte de la fratería donde yo trabajo. Estamos casi, casi prácticamente pegados al cerro, mira. Allá hay otras ladrilleras. Aquí hay más. Quédame, lo que a mí me gusta más es vivir así. Como tipo rancho me gusta mucho lo que es el ganado, el caballo, la vegetación. Trabajé un ratito, no mucho, pero trabajé lo que viene siendo... Lo que viene siendo la... Las tierras donde se hacía lo de la cebolla, el pepino, el rábano. Aquí están otros quemadores. Como pueden ver... Aquí está lo que les comentaba, las ladrilleras activas. Y aquí hay mucha gente que está construyendo. Y pues muchos prefieren el ladrillo que el bloc, va, por lo térmico. Así es que este caminito está... Está retiradito. Ya estamos para una de las orillas. Miren, ahí está el cerro. Este es el cerro grande. Andamos casi, casi prácticamente, andamos abajo de él, ¿verdad? Vamos a ver si esto lo podemos tomar. Un poquito más de cerca. Aquí también me han dado... Bonitos desayunos y de todo. Miren, aquí está el cerro un poquito más. De cerca. Este es el cerro grande. Es el que, de edad donde está el corredor. Se ve como si fuera el... El perfil de un tarumara. Un día de estos... En una tardecita, voy a ver si los puedo grabar. El perfil del cerro grande, que es el perfil de un tarumara. Así es que... Aquí no se le alcanza a distinguir la figura. Cuando se ve bonito es cuando está la tarde. Ya que el sol empieza a esconderse es cuando se ve... Muy bonito. Se aprecia muy bien el perfil, su penacho. Miren, aquí todo esto es nuevo. Toda esta gente es nueva aquí. Ya están construyendo. La gente ya está... Casi, casi, hacia abajo del cerro. O sea, igual que... Pues todos buscamos un pedazo de terreno, ¿verdad? Ahí si se me mueve mucho la cámara, pues hay una disculpa. Pero el camino está... Un poco maltratado. Miren, aquí estoy más cerquita del cerro. Esta punta grande se le llama el penacho. Y aquí... Ahí se ve la figura de lo que viene siendo... La nariz y la barbilla. Estas calles están no están pavimentadas. Ahorita son terracería. Están maltratadas porque, pues, aquí mismo... Están no tienen drenaje. Y, pues, todo ese agua... Que ya no utilizan... Las arrojan a la calle. Ahí. Se vean cómo se mueve el celular. Está llena de... De hoyos. Entonces, no es fácil controlarlo. Sí. Aquí entramos más o menos parejón. Aquí ya... Ya casi llegó a la carretera. Sí. Bueno, pues, este fue un pequeño video. Uno más de mi trabajo. Con un lorra diferente. Los dejo. Espero que les guste. No se les olvide de suscribirse al canal de Mariflor Oficial. Activen la campanita. Dejen su like. Compartan. Para seguir creciendo en este canal. Ahorita tenemos ya 13.900 suscriptores. Y vamos por esos 15.000. Vamos a ver si podemos lograrlo. Con la ayuda de todos ustedes. Miren, antes de cortar. Les voy a mostrar aquí el corredor. Este es donde se ponen las segundas. Hoy sábado está vacío. Pero aquí es... Donde se pone la gente. Allá al fondo. Todo eso es el corredor. Hasta allá, hasta donde se alcanza a ver la orilla. El cerrito por allá termina el corredor. Aquí los domingos. O sea, mañana se pone lleno. Y aquí puedes encontrar de todo. Aquí va la vuelta. Y... Con esto me despido. Jóvenesos. Gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan un excelente día. Dios me los bendiga.